Buenísimo, está buenísimo, señoras y señores. Prendé la tele, Telefe, porque no te podés perder esto, ¿eh? Tienen ahí unas preguntas, pero no hace falta que las usen, ¿eh? Pueden preguntar lo que quieran. Usan el celu, Pedro. Al hashtag Morphi Telefe, era obvio que Pedro... Todos los que me quedan a ayudar mandando preguntas también. Dale, ahora te mando un mensaje. Al hashtag Morphi Telefe podés mandarnos, si querés que gane Paula Chávez o si querés que gane Pedro Alfonso, gana uno. Que se va todo. Lo que importa acá, porque... Las deudas. Los cinco máficos, entonces... Lo que importa acá... ¿Esto me lo puedo llevar? Sí, deudas. Tengo más. Yo, mi compañera de vida, trabajó en un programa muy exitoso. Pará, porque este te lo hace tu compañera de vida. Yo hoy toda la mañana lo estuve diciendo. Pero pará, te digo, jamás trajo nada. Vos decís... Muy bien, pará. Lo que pasa es que los compañeros que tenía por ahí no le daban. Pará, chicos, espera un segundo. Pará. No más nada. Imagínate esta situación. Reality de cocina pastelera. Los participantes dando su vida ahí. Corte y yo me choreo las tortas, no puedo. No da, no da. Ah, Zaira lo hace acá, ¿eh? Zaira lo hace. Exacto, espétele. Zaira lo desarregla. Pero no cocinaban los jurados, cocinaban los participantes. No, no. ¿Qué me importa? ¿Qué está haciendo que era feo? Yo quiero explicarles algo. El chico hizo su torta, el pastelero amateur hizo su torta, todo corte, la conductora se la lleva. Pero se va a un lloso, se lo cuenta Susana. Yo les voy a explicar algo y ya empezamos. Paula, Paula, acá le preparamos al que viene de visita una torta, una lasaña, lo que cocinamos en el día. Sí, siempre. Se lo lleva Zaira. Bueno, chicos. Todo se lo lleva Zaira. Porque dice que vive lejos. No pago el gas la última cuota y se lo cortaron. Bueno, vamos a arrancar. No, una vez, pero no ahora. Las preguntas son para acá. Las preguntas son tremendas. Bueno, señorías y señores. Arranca esta pareja divina que le adoramos, todo el mundo la quiere, pero acá, chicos, se van a puntuar las preguntas. O sea que acá el ganador va a ser el que mejor entrevistó al otro. Se están por ir a Carlos Paz, al Teatro del Lago. Nos encantaría que se vayan juntos, que compartan camarín. Van a ser locos por Luisa con un L en caso. Se estrena el 25 de diciembre. Sí, acá todo sale bien. Si no, no sabemos quién va a repasar. Cada pregunta más picante, más entradas se venden. Sí, lamentablemente siempre arranca el que está a nuestra mano derecha. En este caso el señor Pedro Alfonso. No, no, no. Es así, no, no. Eso de la mano primero ya quedó atrás. Es así. Ya no hay dama primero. Porque la cola vinílica aguanta dos horas. No, la temperatura de la entrevista va a estar sujeta a esta primer pregunta. Vos arrancas picante, yo sigo picante. Arrancas tranco. Bueno, no me lo amenaces. ¿Por qué me lo amenaces? No lo amenaces. Primer tarjeta amarilla. Ya va la segunda vez que amenazas. Sí, amenazó. No, no, eso sí. Arranca tranquilo. No se me ocurre una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que me revisaste el celular? ¡Arrancón zarpado! Es muy tranquilo. Tenemos el mismo código. Ajá. Tenemos el mismo... Es libre acceso. Ah, ahora, ¿eh? Pero para... Agárralo cuando pueda. No, bueno. Para buscar un videíto de pepa. Para hacer un chequeo general, así como una revisión. Sí. O para buscar una foto de los chicos. No, no, no. Porque a veces te estás bañando y me meto en tu celular a buscar las fotos que te sacaste con tu celular y me las mando a mi chat. Lo verás porque están las pruebas en nuestra conversación. Sí. No, hablo de una... Instagram, un escaneo, un escaneo, Whatsapp. El celu me lo saca siempre, si vos sos Pablo, no, vos sos Pedro, yo soy Pablo. Me dice, decime, mirá qué linda foto. Mirá qué linda foto. A ver. Una hora, la foto. ¡La foto! Amor. Ah, que tenés algo acá. No, no. Es mentira. Es mentira. Bueno, tenés que contestar. ¿Cuándo fue la última vez? Porque en ese momento que ella tiene el celular, no podés decirle, dámelo porque es que te pasa. O peor, o peor. Y ahí empezó la gota gorda. Yo soy, no es una cuestión, y lo juro, eh, no es una cuestión de desconfianza. A mí me llamás de un número oculto y yo tengo que contestar porque me intriga saber quién me está llamando. Obvio. Antes de ayer. O sea, ayer no porque estaban en la presentación, antes de ayer. A la mañana te fuiste a dormir al cuarto de Oli. Va pregunta, ¿no? ¿Esto es pregunta? No, no, le estás cuidando. ¿Estás contestando cuando le revisó el teléfono? O quedan antes de ayer. No, no. Está bien, David. No, sí, sí. Y yo siento que me levanté, los chicos se levantaron, bajaron solos, y yo siento como que me llama, está ahí en la mesa de luz, dado vuelta. Te haces un... Estoy sola porque vos te fuiste a otro cuarto. Y no, te juro por Dios, lo digo en serio, con la mano en el corazón, no es porque desconfíe, me intriga saber qué hablas con tus... O sea, que tus amigos saben... Tiene mucho grupo de WhatsApp. ¿Y qué habla? Pero, ¿qué hablas con tus amigos? Porque hay un infiltrado en el topo. Claro. Mi amigo me quiere contar, che, hoy, no sé qué. A ver, que viene de fútbol. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, no, claro. Pero, ¿sos de borrar igual evidencia? No, no, no. Me entero de los partidos del domingo. Claro. O ponés que vos me contás algo y yo capaz que ya lo sé. Y fingís. O sea, pará, pará un poquito, un segundo, ponchame acá. Y pone cara de nada. O sea, llega un amigo a visitarlo y le abrís la puerta a vos, lo mirá y haces. El problemita ese que tenía. ¿Querés que lo charlés? A un amigo mío le pasó, después lo hablamos. Me intriga más saber qué habla con los amigos, tipo que a ver qué cuentan. Que yo no desconfío. ¿No se mandan cosas así como... Hot. Hot. ¿Viste que? Pues yo te juro, prefiero no mirar el teléfono. ¿Vos también revisás entonces? No, y porque las veces que... No, ustedes se mandan palabras, Hot. ¿No soy? Ah, él también revisa. Sí, no, una vez lo dejo. ¡No! Puede ser, sí. A ver, a ver, pará, pará. Salgana. Y voy a empezar tranqui, hagamos como una y una. Pará, ya me están llegando de grupo. Mirá, Juanchi, se eliminen a Pedro del grupo. Tranqui, Juanchi, que no sé nada todavía de vos. Todavía. ¿Cuándo fue el último que me revisás también el celular? Porque vos estás el que no, pero... No, sí, hay una revisadita. ¿Y qué buscás? ¿Para cuánto? ¿Semanal? ¿Mensual? No, también, no voy buscando nada. No, pero una vez viste la palabra... Vas a palabras claves vos, al buscador y buscás palabras claves. Eso es muy pillo. Pará, ¿qué palabra, por ejemplo? Pepe. ¿Qué? Ojo. Ojo. Lo vas a meter en un tema que no vamos a salir. No. Por eso, cuidado. Van a salir separados. Sí, acá. Cuidado por el otro, por el otro. Ay, cabrón. Vamos a ver el tema. Pedro se metió en el teléfono de Paula y puso... Obvio. O sea, me puedo imaginar, dos o tres, no hay más. Te vas a hundir sola. No voy a meter ninguna. No voy a hacer nada. No tengo nada que ver en esta situación. Hay secreto que uno se lo lleva. Bueno, yo una vez, de casualidad, vi un grupo que estaba... Estabas vos, estaba ella, estaba Mary. Y era tipo una charla muy sexual. Y le hice así, ¡ay, por Dios! ¡Ay, le fue el evento! ¡Ay, por Dios! Esa vio. No te esperó con pata. Con palabras que jamás... Que no sabía que existían. Era colorada esta. Qué inocente que es. Yo también te voy a eliminar del grupo. Por otra clave. Mamerta. No, cambien las palabras. Bueno, está bien. Aparte, vio una... ¿De quién? Era de Mary. Mary es media guarda. Vos, vos, vos. No se hace cargo. Vos sos tremendo. Yo creo que es un chat de amigas. Con esta carita, ¿no? Nosotras, las mujeres, y no digan que los hombres no hay, los hombres no, hablamos muy abiertamente de cosas y usamos un término que a él le llamó la tensión. Que lo define, que define. Claro. ¿Podemos saber el término? Porque la gente no entiende. No, no, es imposible. No, es imposible. Bueno, en realidad no tiene nada de malo. Bueno, pero no, no se puede decir. Pero no, no se puede decir. Pero no, no se puede decir. Me dijo con otro término. No, bueno. 11.03 de la mañana. Sí, lo... Ay, me... No importa, ya entendí. Si no me veo los años, ya entendí todo esto. Si era todo el silobos. No, no me acuerdo. Ah, de si estás más. Igual no... Lo podemos decir, porque ahora parece que nos revisamos todo el día, en todo el momento que podemos, y voy a ir a hablar serio. Pero no, sistemático alguna vez por semana. No, ese... Nada, no somos celosos, realmente. Menos mal. No, esto sí es contradictorio. Pero no, de hecho tenemos la misma clave, jamás yo no... Me intriga más de verdad saber, que habla con los amigos, a ver, él no es una persona que hable mucho, es como medio una incógnita, ¿viste? Sí, misterioso. Pero es rapidito, es como... No es buscando nada concreto, pero como de chusma, como que te digo, me gusta. Segunda pregunta de Peter a Paula. Cambiemos de tema porque... Cambiemos las claves. La mía ya está, no me contestó él cuando fue la última vez. Sí, te dijo... Ah, no, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? No, hace un tiempo, ni se acuerda. Esa vez. Esa vez, y ya le quedó para rato. Esa vez, a ver si tengo otra, quiero... Hashtag Morphi Telefe, ¿quién pregunta mejor? Sí, eso, Caro. Acordate, hashtag Morphi Telefe. A ver, ¿quién crees que gané? Yo creo que muchas amistades se están replanteando acá, que uno no sabe que cuando habla con su amigo, también está hablando con el marido o la esposa de su amigo. De ese cuadro. Ex-amistades, ¿no? Ex-amistades. Pedro. Cuando logro la tarjeta verde de salir a comer con mis amigos, una vez al mes, la green card. Hay dos cosas que me pasan, pero las voy a dividir a dos. Las preguntas porque son muy interesantes. Tranquila, tranquila. No habla, pero cuando habla... Mejor que no hables. La primera es, hay una constante de mandarme llantos de Baltasar. Es como, che, ¿cómo anda todo? No, un desastre, estoy colapsado y no sé qué tipo. Eso es necesario, es como a propósito para que yo me sienta mal si estoy tomando un fernecito. Si querés te lo respondo yo, porque no, no es a propósito, vos me estás preguntando qué querés que te mienta. No, sí. Yo tengo en la cama a los dos chicos, Baltasar llorando, Olivia, que no se quiere dormir, once y media, sabés de lo que hablo los dos a dos veinte, que querés que te digan, no, acá amor. Balza, callate, todo espectacular, la estabas pasando bomba. No, mandás dos manitos. Claro. Y ahora que te mienta. Sí. Escuchalo todos. Está bien, está bien. No es mentir, vos ayer saliste, volviste muy tarde. ¿Qué te dije yo cuando vos salís? Me preguntaste cómo anda todo, y era un quilombo la casa. Después de Olivia lo durmaba Baltasar todo, pero yo lo edité, información. Pero yo qué te dije antes de irme. No te conté lo de... No te banques el llanto sin parar, llamame que vuelvo, te dije. No, eso está bien, pero no te... lo puedo manejar. Es un acto de amor. Es un acto de amor. Es un acto de amor. No salís nunca, una vez que salís, te banca. Pero yo si me voy a llorar, quiero volver. Vos me contás todo, Olivia, fuimos a Mármol, se clavó una astilla, lloró, no te lo dije, te lo conté después. Tres puntos. Sí, no, pero, digo, chedita para el otro, disfrute. Pero quedate tranquilo, comé el asado con tus amigos. Ayer me pasó una tremenda, que esto, grité, que fue, dormía, va, Olivia durmía Baltasar. Olivia se acostó en su cama, estamos libres de colecho, se acostó cada uno en su cama, puse la camarita para ir abajo, cuando voy abajo prendo el monitorcito, yo solo, soy un poco cagón, qué sé yo, prendo y una mano con un anillo así, tipo tapando la cámara. Ay no, me muero. De grande, de una mujer, fueron tres segundos que casi lloro. Si hubiese seguido esa mano, nunca hubiese seguido, me voy corriendo. Chao chico, los quiero mucho. Y era, bueno, después me di cuenta, después de, fueron cinco segundos de tipo película de terror, sí, es lo mismo. Y ahora se ve que había, la señora que trabaja a casa, había quedado como, viste, predeterminada la última imagen, como de abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo. No, no, pero no sabés, no sabés lo que fue, te juro. Te retiene la imagen, la última imagen de la tarde, cuando la apagaste, la retiene en un segundo. A mí me pasa a veces que me asusto de verme yo. Pero porque dejás al chico solo en el cuarto con la camarita y de repente lo prende, si hay alguien, me ponen cuenta que soy yo, digo, fai, 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 fai. Solo comunicado. Y hay una cosa que se exige desde la sede de acá, yo le digo a la embajada de José Mármol porque era como pie de mármol. Y me piden con una especie de, estoy preocupado y para que te vaya bien, una ubicación en tiempo real, que yo creo que es para volver camino negro o sea, por las dudas de que te secuestren o algo de eso eso dice, no sé si está chequeando la la ubicación lo dije y lo vuelvo a repetir confío ciegamente en vos vos sabés que yo soy muy asustadiza y lo estoy trabajando en terapia a mi me llama un familiar por teléfono o alguien me pone en el chat, Pau estás me tienen que poner Pau estás quédate tranquila que está todo bien, no pasó nada solo quiero saber que estás para hablar porque yo enseguida es, ¿qué pasó? como que tengo algo que me asusto como que siento que me van a llamar para decirme algo malo entonces, el camino a veces de noche, vuelve 3 de la mañana de... 3 de la mañana ¿cuándo volví 3 de la mañana? entonces yo me levanto y él no está y me agarro como taquicardia y digo estará bien siempre, desde chica me pasó mi papá, mi papá volvía mi papá volvía de noche no sé, de comer afuera con mi mamá y yo también me asustaba cuando no estaban nosotros nos quedamos solos soy asustadiza no es por una cuestión de... no, no no es por controlarte no, no, no igual me encanta ver por donde parte de la ciudad estás y estás moviendo es romántico sin contar que me puso un chip de GPS eso no, no, es mentira como un hijo de mi repregunta no sé no, pero no tenés que repreguntarle tenés que preguntar lo que quieras estoy yendo bien igual vos estás siendo bárbaro estás triangulado estás triangulado ahora a ver, mucha información por ahora para mí ganan a Peter si, si me ayudan con alguna le como a la invitada recalculando pregúntale pregúntale ay Dios mío ubicación barro José es algo que es cortito, conciso pero de verdad no es ni picante ni nada me intriga saberlo me intriga saberlo porque nunca obtuve como una respuesta concreta acerca de esto por qué la toalla húmeda en el piso no, voy tranqui ok y por qué la ropa sucia al lado, pegado al lado del tacho de la ropa del tacho de la ropa sucia la ropa como vos desvanecido entero al costado le retiro y la toalla húmeda terminás de bañarte y por qué como también en el piso una cuestión que me intriga yo sé que sos el quinto hermano y te consentieron siempre pero ahora somos una familia ya que estamos me intriga no, la toalla no sé yo creo que nunca la dejo en el piso bueno, negador absoluto voy a sacar fotos queremos evidencia una de las cosas para cambiar las cosas es aceptarlas amor bueno y si la dejas colgada la dejas hecho como un acordeón un nudo así en el gancho que no se va a secar nunca el olor no, no, no no registro esa toalla la ropa en el piso cerca del tacho la dejo como es duda está en duda no se sabe si hay que lavar o no si viene querés que lo cheque otro lo cheque otro es un tercer estado porque hay una remedia te la pusiste en un toque y la 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 está bien pero ese que la chequeé otro y yo tener que ir a hablar la axila no puedo tomar la decisión si despacho o no despacho la dejo ahí porque por ahí ¿se puede cambiar? ¿se puede modificar eso? es ahorrativo no, pero se lo dejo para los demás está bien pero los demás soy yo que tengo que ir porque vos un pantalón lo ves pero por ahí no es un calzoncillo es una bermuda está bien pero una bermuda vos te das cuenta si está manchada rosada en la parte de acá de los bordes pero la remera hay que ir directo al sobaco pero por ahí está buscando un efecto colateral hay veces que la gozaste poquito aparte con el perfume que usa capaz pretende generarte algo al olerla te da vuelta a todo tiene una magia para eso una de Pedro para Paula por favor a ver voy a chequear a los amigos tiene mucho frente sabiendo quiero decirles que la producción nos da como una guía de preguntas y de verdad la de él es mucho más interesante que la mía no quiero decir que en la de él hicieron un mal trabajo pero porque saben que vos sos muy inteligente y que vas a revertir y recién le pegué una relojeada todo se relojea el celular o le va a relojear la pregunta tengo una virtud muy buena que es de acá ya dado vuelta lo leo perfecto que buena visión que tenés agradece que todavía la vista la tengo intacta no sé en un par de años pero de acá ya vos me ponés ahí yo lo leo dado vuelta no sé si es bueno para él por eso digo agradece que en un par de años lo voy perdiendo ¿puede utilizar las preguntas que nuestra amable producción le generó o las que quieras primero quiero dar un mensaje a todos mis chat al grupo del truco guarda que está muy al borde sí a todos que se queden tranquilos vamos a cambiar la contraseña y vamos a estar protegidos fíjate porque claro todos ellos tienen es un grupo de amigos no sé quién es cada uno eso es lo que pasa están los números quédense tranquilos que no los agenda uy no es turbio si no los agenda no no si están agendados no yo tengo una pregunta que es voy a bajar un poco ay menos mal yo me pongo colorada de la nada no hay una duda que siempre me agarra que tiene que ver tenés de todo Paula quiero aclarar esto porque si no en serio porque si me hicieron poner colorada en algún momento van a decir uy está mintiendo no si a mí me dicen vos tiraste las torres gemelas yo me pongo bordeaux ah mirá tengo eso bueno me da miedo sí no pero porque me da no hay una a mí me genera algo que yo cuando con mis amigos hacemos vergüenza ajena es como una cosita nos agarramos es este gesto Zaira lo sabe y hay algo que a mí me da cosa y me da curiosidad también es porque entre ustedes se dicen cachorra no yo me acuerdo que no te acordás no cachorra porque se dice no no me acuerdo porque nos decimos si yo me acuerdo cachorra escuchás un diálogo de ella es cachorra como que se lo quieren decir como que le gusta y es mucho y ella lo empezó a usar si la coloca en un lugar ella lo empezó a usar con otra gente y se puso celosa pero no pero que molesta no la pregunta es temor no me da como vergüenza ajena yo me acuerdo cuando fue por escuchar fue cuando trabajábamos juntas en otro trabajábamos en la cocina del show estábamos todos ahí y me parece que una vez hubo una foto donde ella se puso un vestido con un tajo y era como de la película Roger Rabbit esa no le decían cachorra a ella no me acuerdo o no a la chica de Roger Rabbit cachorra era Isidoro me dicen no es que yo está bien en algún momento no creo que haya sido por él ahora es el más Isidoro de ustedes está bien en algún momento la veré perfecto estamos en una nebulosa lo que quiero decirle para mí viene ganando Pedro para mí la última pregunta de Pedro bajó un poquito o sea que esa medio que nos aburre la ropa sucia está bien en lo cotidiano yo confío en vos Paula si a Zaira yo la quiero mucho a Zaira cachorra yo te voy a decir algo si la me dice lo picante que sos Zaira habla de lo picante algún chacho he leído yo sé que vos Paula podés revertir las cosas y de pronto hacer esa pregunta que todos en sus casas voten por vos algo eso cachorra una rottweiler algo eso cachorra es que te juro que no se me ocurre cachorris si yo le digo cachorris arranca yo puedo hacer esta cosa ¿puedo agarrar su pregunta? ¿puedes tirarme una pregunta? no pero puedes tirarme una pregunta no voy a pensar un poquito este es más bueno Peter imposible es muy buena necesitan más de mí sí sí o vos Zaira que los conoces más profundidad por dónde me quiero meter la cuchara más que la herida Zaira no se puede meter porque está amenazada y vuelve con todo acá falta alguien claro igual yo sé Rodrigo Cristo si se quiere morir el toro que hoy no podía hoy no podía alguien claro tenía una demostración en esta relación faltaba quien clave tenía que ir a cobrar el aguinaldo el medio aguinaldo ahora igual por acá yo creo que por este por este tópico no 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 porque ya me dijo que ahí me iba a aflojar algo sexual para mí hace falta algo sexual claro tenemos a nuestra periodista Hot no Hot no yo digo por dónde para mí también editaría porque él tenía algo muy lindo que a mí me hacía sentir bien que no lo tiene más que me encantaría ahora que me lo diga un cinturón a ver no 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 salga por qué 11 y 16 llegó el momento de irnos la pregunta de ella antes de la nueve yo tengo la guapa yo tengo la guapa yo me quedo acá es un cinturón de perdón 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 cuando yo estaba embarazada Olivia llegué a pesar 105 kilos lo dijo 105 kilos y mi peso normal acorde a cuando estoy bien en mi peso natural que conservo durante mucho tiempo es 65 cuando estuve embarazada Olivia parí con 105 no está bien lo que hice que fue engordar tanto no está bien la nena pesaba lo que pesa cualquier niño 4 kilos bueno 4 yo no soy grande tengo un peso pesado no importa mucho líquido mucho mucho líquido y no está bien lo que hice pero él me decía que estaba hot él lo que tiene lindo es que siempre me dice que estoy en mi mejor momento pero un día qué miedo que me da esto había un trajecito en casa dando vueltas no no de qué trajecito de qué vas a hablar no la podés no no justo la cantidad de mis amigos que están viendo bueno chicos bueno chicos como todos era una batita una batita linda y me la tenía a poner con 100 una luchadora de zumo y él cuando me vio fue tipo ay yo con una cosita como que viste que es difícil tener relaciones en el embaraz uno se siente mal no hay posiciones y él me dijo estás divina ahora ya habiendo pasado 5 años de esta situación del departamento y pasaron 40 kilos y 50 años me estabas mintiendo me mentiste en ese momento te puse nervioso no para nada muy bien muy bien qué querés ay chicos qué más bonito eso en serio qué más bueno es que siempre queda bien no pero es que él te quiere como ese arte de quedar siempre bien no pero no si es la verdad la verdad es linda la mujer embarazada hay que diga algo más tiene una luz o algo y pariendo también después ahí se apaga pariendo la sala de parto también no 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 cuando estabas tirado desmayado a un costado no no ahí no tampoco la paga no vio nada ay no vio nada no puede dar fe de nada ese proceso de parto yo la pasé como complicado y sí como el no es el momento mágico no es lo que te dicen no 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 la última vez fue treinta y cuantas horas de de parto de sí trabajo de parto de trabajo de parto que sos un sos un el peor vos porque molestás correte acá ven y ayudar que haces ahí no podés dormir fue bravo fue bravo y la primera vez también fue bravo porque me mandaron fuimos a hacer hizo cesárea era no iba a hacer cesárea después fue cesárea y dijeron hoy te quedas acá me mandaron yo no estaba preparado no estaba preparado bueno me mandaron tipo al vestuario para que me ponga todo lo verde todo lo verde qué sé yo y ahí esperando como media hora solo horrible aparte horrible horrible y de repente agarro el celu viste y veo twitter y una placa una placa de crónica que decía nació olivia alfonso no chico no me dejen así no estoy acá digo señores yo soy muy tímido encima el de crónica el de crónica la placa roja y el de crónica teniéndole la mano pero la placa roja fue una sensación hasta que a los 5 minutos viene la compañía se había apurado porque se ve que habían escuchado pero no había nacido todavía no pero el momento era como primicia me dejaron acá que podía pasar porque en ese momento eso como no servía él tiene un tema con el tema de cuando vamos a un restaurante y él pide milanesa con papas fritas y le traen sopa de garbanzos con salsa de tomate y él con tal de no contradecir al mozo y hacerlo sentir mal lo come igual no puede pedir nada no puede preguntar podemos estar una hora y media perdidos en la calle le digo ¿por qué no preguntar? lo bueno es que te tiene a vos que pedís todo lo que él no pide fuimos a ver un recital de Ciro una hora para llegar dando vueltas en no sé dónde en el Luna Park ¿por qué no preguntar? a ver no son menos hombres por preguntar bajando la gente preguntar hay que resolverlo todo el 15 de diciembre va a estar Ciro en River están todos invitados bueno gracias bueno compre la entrada vamos a comprar la entrada para lo que sí vamos a comprar la entrada es para locos por Luisa porque está Pedro está Paula Freddy Villarreal Diego Ramos Tomás Fonsi Iliana Calabró Tofi Jujuy Jiménez 25 de diciembre se estrena o sea ya brindás con tu familia y al otro día te vas a verlos al Teatro Teatro del Lago Carlos Paya encima todos los fanáticos de Peter y Paula ya me imagino que van comprando la entrada anticipada todavía no sé si están a la venta pero creo que en esta semana ya salen así que sí estamos muy entusiasmados y te falta Luisa en el elenco y falta Luisa que te digo que va a ser la gran protagonista de Córdoba de Carlos Paz es una comedia increíble para toda la familia eso es lo que tiene bueno me parece las comedias que vinieron haciendo a lo largo de los años de Abope con Pedro que es una comedia realmente para toda la familia podés ir con tu familia entera a disfrutar que no vas a tener que hacer nada en ninguna parte que los niños no puedan ver actúa dedos va a ser la mona del verano bueno pregunta de Pedro para Paula ¿ya está? ¿otra más? el mundo pasa vale dale a ver que tengo vamos que queda poco que son las últimas preguntas si vos ganás te los comes vos no podés convidar desde que nos casamos sabés que tengo una anécdota muy cortita teníamos tres tuvimos tres chicos que salían en todas las fotos del casamiento que no sabíamos quiénes eran ah no eran suyos preguntando por todos lados a ver de la recepción todo todo tres invitados hasta la semana tres tres invitados están todas las fiestas familiares y qué sé yo hasta la semana pasada alguien me lleva una notificación de historia de Instagram que subió qué lindos recuerdos y estaban ellos tres en la cabina entonces le pregunté hola discúlpame ¿por qué estaban? me dice no y me mandó todo la historia que hicieron se colaron me lo admitió no te cuento de él yo los conocía ay qué genial y sí no además era tipo se hicieron pasar por sonidistas de agapornis y después de mozo no sé qué lo planearon dice que lo planearon un tiempo previo antes del casamiento no no la verdad que fueron tres copados fueron el alma de la fiesta y yo le dije con Pau tenemos ganas de hacer otra fiesta le dije están invitados ahora no van ahora no van a los tres colados si hubiesen se hubiesen portado mal o algo pero no era como ahí están en todas las fotos son parte de nuestra vida cuando cortan la torta en el ramo mirá que bien en el parto está también fue el que la hizo crónica igual habían bebido mucho ustedes que no se daban cuenta de dónde no lo confundí con el novio de una amiga mía y después nada en el casamiento más vos en un casamiento invitado de Pablo de Pablo dice invitado mío no sabés pero cuando empezamos a chequear la foto del casamiento de hecho el chico me dice estuvimos hablando pero mucho no te acordás capaz te hiciste buena onda creyendo que era un novio de una amiga había un grupo de música en la recepción podía ser de cualquier lado pero bueno qué maravilloso la pregunta es desde que nos casamos hace un montón ¿cuánto? por favor ¿la fecha? ¿cuánto no te has hecho? no, no cuando te has hecho preguntar cuando te has hecho preguntar me pregúnteme que se lo pase y si no me acuerdo no paso para Pablo 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 tiene una frase hace un tiempo prudencial hace un cierto tiempo o tiempo prudencial la puedes usar la puedes usar cada vez que le pregunto precisión sobre algo me tira la de tiempo prudencial hace un tiempo prudencial prudencial para él ¿pensaste seriamente bajo después de alguna discusión todo te digo abandono abandono este barco quiero que se vaya de mi casa porque obviamente que me voy yo obviamente que es su casa si alguna vez pensé en divorciarme ponele sí sí ¡ay no! ¡no! yo soy muy extremista y aprendí con él en las peleas no destruir sino que construir yo soy de la que dice ya está listo andate me separo portazo me voy con los chicos no lo podés hacer porque te tenés que quedar en casa no te podés ir a hacerte la loquita de irte porque me quedaron los nenes llorando pero sí porque tuvimos una época así como muy turbulenta ¿cuál fue? ¿ayer? no chicos ¿cuál? tuvimos una pelea muy heavy que estuvimos como una semana sin hablarnos 15 días un montón viviendo juntos si no sé si no fue en una temporada de Carlos Paz lo aprendí con él él dice que las peleas no nos sirvan para destruir que nos sirvan para construir y a mí me quedó eso postulate presidente te voto todo yo lo voto pero sí pensemos no nunca siempre se va lo de Zaira espero que vaya a tu casa a mi casa nunca vengo no nos peleamos si nunca me voy porque se va él no nos quedamos ahora como la clave es quedarse si estamos acá no lo que bajamos es el tiempo el tiempo de pelea y el tiempo de la post pelea la pelea está siempre la discusión uno pelea por cualquier cosa pero antes era esto de días de no hablar ahora se desactiva en 5 minutos ¿y quién afloja primero? no yo yo ella tiene todavía estoy esperando que me pidas perdón por una vez que todavía no llegó ah o sea que te cuesta que me llegaste y me trataste mal ¿cuándo te traté mal? yo tengo sentimientos ¿cuándo te traté mal? el otro día que estabas colapsada para varias no bueno pero cuando Baltasar está enfermo y uno cuando los niños están enfermos son 72 horas de atención absoluta yo encima dando la teta es como que tenés que estar sentada en el sillón a disposición todo que me encanta porque uno termina agotada cuando están los chicos enfermos y estaba en G20 también ¿no? como que necesito descargarme con alguien y Oli está atravesando una etapa pobre que está muy celosa y entonces capaz que es mucha demanda absoluta con mamá mamá él es recontra buen padre se reocupa todo pero en algún momento la mamá es la mamá y uno viste que es como es bueno mi cuerpo es mi cuerpo no me toquen más como que me agarra a veces eso y necesito descargarlo o contra un almohadón o contra vos entonces yo siento que en esos momentos uno tiene que decir bueno listo me la banco porque necesita como hacer catarsis por eso la tiro al piso pobre te pelo déjalo con la toalla tirada bueno muy bien me gustan estas preguntas se viene la última de cada uno la última de Pau yo estoy muy tranquila y lo voy a seguir porque no puedo no se me ocurre si soy no soy no soy funcional me parece hashtag morfitelefe la gente va a decir quien bueno pero para para Paula quizás es ganar ojo para Pau quizás es ganar escuchar todas estas cosas de Pedro quizás ella no tiene ganas de enfrentarlo la familia ya con escucharlo ya con escucharlo es un montón hablar ah sí yo puedo estar ganando acá pero en el grupo con mis amigos estoy perdiendo para Pedro es una persona que no habla mucho y yo cuando vamos a ciertos lugares siento que soy Enrique Pinti porque tengo que estar haciendo un monólogo para rellenar los huecos de él de la otra persona salvano bache vamos a la casa de Sandra a comer no le habla Jaco no le habla el caballo no ¿por qué decir que sí? porque es verdad Dios hay ¿por qué no nos juntamos? somos vecinas la última vez que fui no me querían meter ahí la última vez que fui que fue el cumpleaños pero vivíamos en la otra casa Pedro bueno la última vez que me invitaste me dejaron con toda la mujer y Jaco se fue a tomar cerveza afuera nunca me dijo vení ya quiero una prosada quiero una prosada de Jaco con Pedro pero vos estabas más difícil nos juntamos a comer un asado con los chicos toda la familia me dice pero si Pedro no le habla a Jaco le digo pero vos tenés que tener ahí Pedro no me habla ni a mí claro pero ¿cómo hacemos? pero pará ¿te absorbe el celu? pero a mí sí me habla no hablo poco es tímido es tímido pero estoy ahí escucho todo sé todo pero sí sos un esponja puede ser es una viste cuando uno dice bueno aunque esto no me divierte la voy a caretear y voy a hablar no te la caretea él no tiene la palabra no tiene incorporado en él el tener que ser amoroso por obligación sí pero me pasa a mí a veces estando en casa que esto es una pregunta que quiero que me la respondas ahí viene ahí viene la pregunta que es ¿en qué estás pensando cuando yo hago mis monólogos? sí ya sea con reclamo ya sea con indicaciones ya sea con ¿cómo te va? ¿cómo te fue en el trabajo? ¿qué es lo que sentiste? ¿estás contento? ¿cuándo querés? si te pregunto yo es una cosa tras otra yo lo que tengo soy muy acelerada pero porque siento que también soy así porque tengo que rellenar el hueco de él ¿entendés? ¿qué piensa tu cabeza cuando me mirás así como me estás mirando en este momento que me estás escuchando yo termino la pregunta y pasa como un una pausa teatral enorme y te tengo que como decir es un intervalo no es un aplauso pero yo juro que le decís algo y se queda así pensando pienso cosas por ahí no escuché nada de lo que me dijiste recién pero no, no es que escucho no sé es como yo como el vito lo que no hace falta como esa conversación que está por hablar por rellenar entonces la edita es una contra sí soy muy callado a veces de hecho por eso te llevo a trabajar para que no hablemos del trabajo porque ya venimos juntos entonces no es como se fue el trabajo ya ya lo vivís ya sabemos no, pero sí es una contra claramente es una contra soy muy callado y sí a veces me cuelgo y me voy y me voy sobre todo en asado familia no es alguien que esté además que el olor a asado te hace irte no sé estoy pensando fíjate que te invitan a comer pasta por ahí no, te voy a invitar a comer sushi en esta época estoy pensando en el teatro en la obra yo me pongo tan nerviosa que él no hable y veo la gente que empiezo a hablar yo más igual hay algo que me pasa que también por ejemplo ella me dice algo del teatro no sé cualquier cosa y yo estoy pensando cómo voy a hacer eso y después por ahí mi respuesta es bueno, pará ¿entendés? pero yo ya estaba pensando cómo voy a resolver si fue sin problema entonces en vos falta esto de poder exteriorizar y comunicar que estás pensando que estás pensando para que el otro sepa porque hay como algo que se llama diálogo que va bien va bien el mensaje yo creo yo creo que el miedo tal vez es que vos le hiciste una pregunta a él le estás pensando la respuesta y como no te contesta ya le estás haciendo otra eso sí mi psicóloga me dijo una vez vos es una pregunta y espera y me dijo como que el hombre tiene como esa capacidad de un tip a la vez no le te podés tirar bueno si te responde yo soy mucho bueno Pedro es una pregunta y es la última y es la última y espera y la última y la última y la última porque es todo bueno yo estoy muy enamorada de vos me encantás no es que puedo venir con un reclamo o estamos mira como estamos el OH tiene que preguntar él perdón igual era lindo que está llevando un terreno donde quiere que sea soft pero vos no lo seas última pregunta y votamos primero nosotros y después la gente en casa voy a tomar de vuelta la línea de tiempo desde que nos casamos y aquí me gustaría saber ya que cuándo fue pero ya preguntaste ah no es tu turno claro tiempo por delirio 4 de octubre de 2014 se lo dice por la duda recibiste algún mensajito algún famoso así como hay pensé que haciéndose te convoco el pijarón te lo dije siempre eso me lo pregunta él se hace el que no es celoso pero siempre me pregunta recibiste algún mensaje o algo pero esta puede de famoso igual pregunta de famoso vos porque de famoso se lo cruza vos porque vos no 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 en realidad empezó preguntando él o sea que la última pregunta debería ser de ella porque siempre es tu pregunta igual te saqué que te puse de la línea de casamiento pero por qué de la línea de casamiento si ustedes ya desde antes estaban juntos pero antes que estuvimos juntos separados entonces entrar en un camino más sinuoso la última pregunta la tiene Paula entonces podés preguntarle lo que querías preguntarle después no te va a responder aprovecha ahora vos siempre me decís cuando yo te pregunto acá estoy hablando un montón sí no esto es muy bien valórenlo hablé más acá con Pedro que en todos nuestros años este material me lo llevo a casa vos siempre me decís cuando están estas cosas yo te pregunto nunca se te encaró una mina nunca se te tiró y vos me decís no como que él se tira muy abajo viste como que no lo peor es que sabemos que sí nunca te pasó así que tuviste como una propuesta o una situación donde una mujer te incomodó que vos dijiste no me está tirando onda pero estoy como un poquito incómodo mirá te voy un poquito antes porque el directo de sentirte incómodo que te encargan no un poquito antes como una duda una sensación bueno cuando era productor Zaira era brava muy bien chicos muy bien muy bien imbécil hacía pedidos raros mentira yo me estaba por casar Pedro no eres padre menos mal que no me casé menos mal no la verdad que no nunca nunca mentiroso corazón mentiroso muy bien hashtag por mi telefe tenés que decirnos voten a ver quién gana Paula o Peter o Paula quien vota por la señora señorita señora 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 pues está casada Paula Paula Chávez bueno a ver dos prepara el contador digital Zairdona acá hay que arrancar el género ahí está muy linda la pollera el género de la pollera pero bueno mi voto vale doble seguro ¿eh? no ¿por qué? ¿cuánto? siempre se me abordo lo del cinturón vale la mitad ¿qué cinturón? después te explico dale no dormí Pedro porque la nena tiene fiebre después te cuento no me vas viste que cuando los chicos están enfermos las mujeres estamos desconocidas yo estoy desconocida es una semana me desconocen la reconozco Zairdona chica lo hablamos en otro momento lo de la diferencia puede haber voto lulo alguien que no quiera votar por ninguno a ver el voto del público Pedro Alfonso por Pedro a ver 1, 2, 3, 4 o sea que estamos 2 Faula 4 Pedro pero tenemos el voto 5 somos 5 5 5 5 5 no pongas 5 a 2 igual que los Muffins 5 Muffins 1 por cada voto primer tweet a ver ¿qué dijo la gente? Hashtag Morfi Telefe a ver a quién votaron Maru dice los amo me encantan los dos hermosa pareja pero gana Pedro es un capo me pones un dedo acá pero no me alcanza no le alcanza la mano Hashtag Morfi Telefe a ver quién más votó Lau dice hermosa Paula saludos desde Catamarca para Paula para Paula espera porque le dice hermosa y el último no desempatan ni nada Ana dice va ganando Pedro Alfonso eso la rompe hay un ganador en esta mañana es Pedro Alfonso y bueno pasa que nunca lo habían escuchado hablar de repente o sea como un misterio de repente hablar claro sorprende ese sorprende es el efecto sorpresa es el efecto sorpresa nos llevamos los muffins